¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marey aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un mod de Mephiles The Dark que yo mismo he hecho para Sonic Dash. Ya saben que siempre hago un montón de mods y hago los mods que ustedes me piden. Así que díganme en la descripción qué personajes les gustaría ver en el Sonic Dash. Hacerme sus ideas y ya saben, yo lo estaría haciendo realidad. Entonces, bueno, este mod es parte de un mod más grande que decidí hacer. Bueno, vamos a empezar ya a jugar, ¿ok? Es su parte de un mod más grande que he decidido hacer, que es el de Mephiles vs Infinite Amigos. Ustedes votaron porque hiciera un video de Mephiles vs Infinite Gente en Sonic Dash. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Pero primero, pues, quería subir el progreso del mod haciendo un video mostrando el mod de Mephiles. ¿Ok? Entonces, gente, ¿qué vamos a hacer en este video? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es derrotar a dos jefes. Gente, no recuerdo si todavía tengo el mod de Chaos Perfecto como jefe final. Así que, si lo tengo, voy a enfrentar a Chaos Perfecto con Mephiles. Y si no lo tengo, pues, va a ser Saz. Pero lo más probable es que sí lo tenga, ¿eh? Así que quédense hasta el final para averiguar si voy a poder enfrentar a Chaos Perfecto en este video, gente. Y bueno, pues sí, aquí les muestro el Mephiles. Mephiles, como pueden ver, tienen las piernas cruzadas y los brazos cruzados, gente, como si estuviera muy, muy confiado. Porque, pues, es la típica pose de Mephiles. Ahora, bueno, la típica pose de Mephiles es con los brazos abiertos como... No, a ver, gente, a ver si es Chaos, ¿eh? La típica pose de Mephiles es, este, con los brazos abiertos como si quisiera dar un abrazo. Pero esta va a ser la pose de Infinite cuando lo enfrente como jefe final en el próximo video de Sonic Dash. Así que no quería que los dos tuvieran la misma pose, gente. Vamos a ver, nos toca contra... ¡Órale! Nos va a tocar contra Chaos en el aire, gente. Porque no he removido el mod, no que yo recuerde. ¡Oh! Ahí está, gente, mi moda anterior. Mephiles contra Chaos. Pero con la música de esas. ¡Oh, oh, oh, oh! Mephiles contra Chaos, eso está muy interesante, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Mephiles versus Chaos, gente. ¡Ah! ¡Au, au, au, au! ¡Oh, no! Se supone que lanza tornados de agua, pero bueno, me salieron mal, gente. Y parecen pilares de hielo con forma de cono. Pero bueno, gente. Eh... Creo que funciona. Creo que funciona. No me acordaba, gente, que tenía el mod de Chaos activado, ¿eh? Así que, bueno, pues va a estar más interesante esto, ¿no? A ver. Cuidadito. ¡Uh! ¡Vamos, Mephiles! ¡Mephiles versus Chaos! ¡Uh! Y después, en el siguiente video va a ser Mephiles versus Infinite, gente. La batalla de los señores de la oscuridad. La batalla de los emos, la batalla de los depresivos. Va a estar muy, muy entretenido. Voy a ponerle ilusiones y toda la cosa, gente. Voy a reemplazar, eh... Los, eh... Las minas... Por ilusiones de Infinite. Y eso va a hacer que se vea mejor. Estas minas, estas las que acabo de destruir, las voy a reemplazar por puras ilusiones de Infinite, gente. Y los cohetes van a ser cohetes de ilusión. De color rojo. Así que va a estar muy épico. Y miren, como pueden ver, el Mephiles tiene el aura o el boost de color, de color como moradito, rosa, más o menos. Porque reemplacé a Blaze con Mephiles. Entonces, lo logré. Y también logré reemplazar las animaciones. Gente, como pueden ver, se echa giros y toda la cosa. Bueno, cuando lo hace para abajo, se echa giros. Pero lo logré, gente. Estoy avanzando en mi conocimiento para modificar este juego. Así que dejen su like, gente. Si están emocionados por ver el siguiente mod. Mod. El siguiente mod. Estuvo buena la pelea contra Chaos, gente. Pero todavía no nos falta derrotar a Eggman. Así que no se emocionen, gente. Digo, no se desesperen. Ni se emocionen tampoco porque todavía nos falta. Para terminar el video, ¿eh? Todavía nos falta. A ver si no nos toca aquí. Vamos a darle otra vueltita a Mushroom Hill Zone. Ya sé que no se llama así. Ya sé que no se llama así, ¿ok? No me vayan a decirle cosas en los comentarios. Miren esos trucazos, gente. Miren esos trucazos. Solamente se mueve así a los lados. Ya lo sé, ya lo sé, gente. Es todo lo que se puede hacer por ahora en los mods. Me estrellé. No. Todavía no se pueden añadir animaciones a los brazos y las piernas y esas cosas. Así que yo, gente, si fuera ustedes, no me emocionaría con eso. Porque todavía falta mucho para que podamos encontrar la manera de lograr eso. Oh, oh. Ah, miren, el aura. El aura es morada. Bien, se los dije. El boost es morado. Como debe de ser, gente. Como debe de ser. Pa, 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 pa. Ok. Vamos a darle una contra a Eggman de una vez. Aunque lo considero un poco pronto, pero bueno. Les voy a mostrar más o menos cómo se va a ver el Infinite. Ahorita que ya estamos enfrentando a Eggman, ¿ok? Va a estar bastante interesante. Solo que a ese sí le voy a poner la música de Infinite y todo. Y la voz. Van a ver. O sea, esas minas van a ser ilusiones, como ya les había dicho. Y luego aquí va a aparecer Infinite, gente. En el siguiente video, obviamente. No, ahorita. En el siguiente video, no sé. No se enojen. Y va a dispararnos cohetes de ilusión, gente. Cohetes de ilusión. Tendría pensado que disparara Metal Sonics. Puros Metal Sonics. Pero, ay, no puedo, gente. Bueno, sí puedo. Solo que me tardaría un poco más en hacer al Metal Sonic. Entonces, mejor que sean cohetes de ilusión. Aquí serían puros Infinite, puros Infinite ahí, de obstáculo, gente. Que los estaría invocando el Infinite original. I'll be seeing you. No. No nos volveremos a ver, porque de una vez te voy a derrotar, Eggman. A ver. Boom. Oye, el aura aquí se ve blanca, ¿eh? El aura del... El boost. El boost. El aura, el trail, el... El aura de Infinite se veía blanquito aquí. Pero bueno. Va a quedar muy bien, gente. Muchas gracias por el apoyo que le están dando a este contenido. Que ya saben que le pongo muchas, muchas ganas a este contenido. Me cuesta mucho trabajo hacer este tipo de mods. ¡Au! ¡No! No, no, no. Quiero hacer más puntos. Como les decía. Me cuesta mucho trabajo hacer este tipo de mods. No es un trabajo sencillo, gente. Sí toman muchas horas de trabajo. Está bastante complicado hacerlo. Por eso no he podido hacer tantos vídeos de Sonic Dash. Espero poder hacerlo. Quiero ir a la ciudad, gente. Quiero ir a la ciudad, ¿ok? Espero poder hacer más vídeos de Sonic Dash a la semana. Un poco más seguidos, gente. Como lo hacía antes. Pero es que está difícil, gente. Está difícil. El trabajo... Ese trabajo ahora es más complicado. Porque ahora sí reemplazo personajes completos. Los tengo que modificar. O a veces incluso los tengo que crear. Otra vez. Ahora, gente. Ya sé que van a decir. ¿Cómo existe para desbloquear este escenario? Si todavía... Si ya no está en el juego. Pues es un mod, gente. Es un mod. Que Tex-Head me ha permitido jugarlo. No está al público. ¡Ay! ¡Caramba! No está al público. Esto es un mod completamente. Que me permite... Jugar en la ciudad de Sonic la película. Que de hecho, la batalla final de Infinite vs. Mephiles va a ser aquí, gente. En la ciudad. Porque ya saben que, pues, los dos personajes terminan peleando en la ciudad en sus respectivos juegos. Entonces, quiero que sea así. ¿Ok? Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando mis vídeos. Compartiéndolos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla. Ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!